El empate a unos de la selección de Brasil como local ante Venezuela no fue la única decepción para Neymar Jr. que protagonizó una tremenda bronca con los aficionados. Los ánimos estaban a flor de piel por el inesperado empate y mientras Neymar se iba rumbo al vestuario, aficionados brasileños lanzaron el recipiente de palomitas en la cabeza del 10 de Brasil. La reacción de Neymar fue increpar a los aficionados que estaban en las gradas. Sus compañeros intentaban calmarlo y le pedían que ingrese rápidamente al vestuario, pero Neymar insistía en buscar al culpable, una escena que no se había visto en anteriores ocasiones. Es el primer empate de Brasil en las eliminatorias y los aficionados se han ensañado con el 10 de la selección. Neymar se pronunció en el postpartido sobre el incidente, calificó de algo triste lo que sucedió y además católogó de no tener educación al aficionado que le lanzó el objeto en la cabeza. Es triste, obviamente que es muy triste. No vine aquí de férias, mucho más para pasear, para hacer lo que más amo que es jugar fútbol y defender mi país. Obviamente que estamos allí haciendo nuestro mejor, dando nuestro mejor. Muchas veces el resultado no viene, no no es lo que esperaba el torcedor. Entonces, si ese cara que arremessó ya no vio lo que fue, solo vi en la hora que pegó en mí y quedé muy nervoso, porque creo que ese tipo de actitud es que yo condeno, eso no tiene que hacer. Es muy mal para el fútbol y para el ser humano. Creo que para todo eso, creo que un hombre que hace este tipo de actitud, no es un hombre educado, no va a conseguir educar sus hijos de la mejor manera posible. Y si él reclama tanto, debería haber entrenado mejor y se está bien.